¡Vamos, Guadalupe! ¡Porque así! ¡Me regalas por siempre, Anamagó! ¡Vamos, Guadalupe! ¡Vamos, Guadalupe! ¡Vamos, Guadalupe! ¡Vamos, Guadalupe! ¡Equengan! ¡Guepеля Rodeo! ¡Recordamos la tierra viene de puná! ¡La tierra de llámara! ¡Agata! ¡Cinco! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Agozamos a velar toda la noche! Y son, 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 y son. Y son así. Y son, 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 y son. ¡Viva la pala! Fiesta costumbrista de ámbar, de puná, de jualcán. ¡Viva la pala! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! ¡Viva la espera! 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 ¡ Bueno, si no fuera mucha molestia, si nos brindan aunque sea un par de onzas de la rica.